No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorón a las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, llorón aparece, que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorón aparece, que están llorando. ¡Ay de mí llorona, llorona, llévame al río! ¡Ay de mí llorona, 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 llévame al río! ¡Tápame con tu rebaso, llorona, porque me muero de frío! ¡Tápame con tu rebaso, llorona, porque me muero de frío! Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. ¡Ay de mí llorona, 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 llorona. De azul celeste, ay de mí llorona, 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 de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Yo quiero dejar mis penas, llorona, mis penas, no me abandonan. Yo quiero dejar mis penas, llorona, mis penas, no me abandonan. Por eso canto esta samba, mi vida, que ande a llamar la llorona. Por eso canto esta samba, mi vida, que ande a llamar la llorona. Y aunque la vida me cueste llorona, 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 llorona. Y aunque la vida me cueste llorona, 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 llor Maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy Ay te vi llorona, 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 viejero Ay te vi llorona, llorona, llorona De ayer y hoy Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso A un santo cristo de piedra llorona mis penas le conté yo A un santo cristo de piedra llorona mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas? Yo te soñaba dormida, llorona dormida, estabas quieta Yo te soñaba dormida, llorona dormida, estabas quieta Pero en llegando al olvido, llorona, soñé que estabas quieta Pero en llegando al olvido, llorona, soñé que estabas quieta Yo te soñaba dormida, llorona, soñé que estabas quieta